Bienvenidos a una nueva edición de Zuclagemauer TV. Después del discurso del presidente de Siria, el señor Bashar al-Assad, lleven las críticas en casi todos los medios de comunicación del oeste. Así escribe Erika Solomón y Peter Graf de Reuters, Alemania. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, se muestra intransigente a pesar de los cada vez mayores éxitos de los rebeldes. No hubo nuevas propuestas para una solución en este conflicto. El New York Times titula Discurso terco de Assad es una nueva obstrucción de la libertad en Siria. La traducción pertinente y fundada de Karin Leukefeld para La Jungle Belt sobre este tema explosivo es completamente diferente. En el conflicto no se trata de una guerra entre el gobierno y la oposición sino de una guerra de la nación contra asesinos y criminales, dijo Assad. Para el arreglo del conflicto, formuló el presidente diferentes propuestas. Se sugirió convocar una conferencia de reconciliación con todos aquellos que no han traicionado a Siria y convocar a una reunión constituyente. Sobre esta base, se deberá hacer una nueva reelección y un nuevo gobierno para todos los prisioneros por consecuencia del conflicto. Declaró Assad una amnistía, una condición para cada solución política, según Assad, que toda potencia regional o internacional deje la financiación y el armamento de los rebeldes. Las operaciones terroristas tienen que terminar y las fronteras tienen que ser otra vez controladas, exigió Assad. La tergiversación unilateral de informaciones tan explosivas por establecidos medios de comunicación se puede declarar solamente como propaganda criminal a la vista de la situación agravante en y alrededor de Siria. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una nueva edición de Suklai Mauer TV.